Es Foxy, es Foxy, es Foxy, es Foxy Me vas a decir que no era Foxy Pero si le di, pero si le di que era Foxy, lo sabía, si lo sabía No, pero si le di Un Freddy de plastilina que llevo Un brazo de Bunny parece Lo lleva a un pasillo, se hace la música infantil, bonita Un pasillo muy oscuro, con un cartel que no se ve Se va a estar enfocando el cartel Y dice, cuidado con Mangle Con Mangle Freddy lo observa La luz parpadea, se fue Regresa la música Uy, la sombra Y Freddy se murió Y se marchó Ok, seguimos a la noche Tres Vamos para allá Wednesday night Noche de miércoles En Mangle ¿De Mangle? ¿Qué es eso? ¿De Mangle? A ver, no sé qué significa realmente Mangle en español Me gustaría buscarlo Si algo se lo dejo en la pantalla Vamos a hablar con Paul Ver He encontrado algo que tal vez debería saber Oh, ¿qué tienes en mente? Creo que el fantasma nos dejó un mensaje en forma de vieja cinta de VH ¿Una cinta de VH? Sí Me encontré durante mi noche Durante mi turno creo que está intentando dar un mensaje ¿Un mensaje sobre qué? No estoy seguro Parecía un episodio cartoon, cómico de esto Pero hay algo raro en él creo ¿Y cómo termina la cinta? Con Freddy llevando una pieza de animatrónico a una puesta donde sigue aquí De silla de Mangle Una parte de Mangle ¿Por qué el fantasma necesitaría piezas de animatrónicos? Tal vez está construyendo un nuevo cuerpo Está construyendo a de Mangle De Mangle, ¿eh? No me gusta cómo suena eso Veremos si la próxima cinta nos ayuda Hablaremos más tarde Buena suerte, amigos Bueno, muchas gracias, Paul Ver Vamos a la noche 3 Ok Lo primero que hacemos siempre Llamamos a Puffet Para no preocuparnos por Puffet Ok Están todos aquí Todos Se han ido todos Les queda Bunny La verdad que no había ni Llego buscando el fantasma Y todavía no había el fantasma Ahora el fantasma acaba de llegar Ahora sí Debería haber actividad paranormal en uno de ellos Chica La cámara se mueve La cámara se mueve Es Es Freddy o Bunny ¿Quién está aquí? Es Bunny Listo Abre el mensaje Hey, amigo Mantén un ojo en la cámara Tú nadie Puede que Encuentre un mal raro movimiento en ella No me hizo falta Pero bueno, ya Es Bunny Ok, reparemos El que está aquí Puffet Lo reparamos Y Ya vamos al siguiente Que será Freddy Y Esperemos que llegue El fantasma Ah, creo que aumentó El número Ya llegó El fantasma Nos hicimos de uno No sé cuántos Fantasmas serán O sea Esos mismos Fantasmas siempre Fueron en plan No sé cuántas posesiones Serán por noche Y creo que aumentan La otra vez Aumentó Se mueve la cámara Está chica Y Bunny Están chica y Bunny Se mueve Bunny ¿Eres tú? A ver Por ahora voy a moverme la cámara No parece ser Bunny Chica Se mueve la cámara Se mueve la cámara Por aquí hay tres personas Está Bunny Y está Puffet Que se escucha la canción de fondo Aquí están de nuevo ellos Voy a decir que es chica Confío en que sea chica Esa chica Ok Reparamos a Freddy Y vamos al siguiente Que será Misma chica La misma chica Ya Esperamos al siguiente Fantasma Siguiente La siguiente Que fantasma vuelva Después de todo Es la misma Es ella Y no sabemos quién es ella Llevo el fantasma Ok Esta noche será más fácil Porque es Bueno Olvídenlo Hay marcas Pensaba que iba a ser Solo marcas Sin movimiento Que diga Movimiento de cámara Pero no Si hay que reconocer la marca Estoy jodido Que es lo más difícil aquí Oh Creo que vi A Foxy Freddy No creo que sea Freddy ¿Foxy? ¿Foxy? ¿Eres tú Foxy? Da la sensación Rara De que eres tú O Espérate Era este Yo sabía Cuando no Tú no ves claramente Quién es Es que tiene que ser Una de esta gente Son cinco Hostia Y voy por el Concero nada más Ok Ya vamos a Eh Bunny Tengo que reparar Rápido a los demás Vamos Bunny Yo tengo que reparar A Foxy Y a Y a Ballon Ok El fantasma ha entrado Este no es Así que En cuanto Bunny No es Y tampoco es Ballon Boy Así que Voy a llamar a Ballon Boy Me va a matar Foxy Es Foxy Es Foxy Es Foxy Es Foxy Me vas a decir Que no era Foxy Pero si le di Pero si le di Que era Foxy Yo sabía Si lo sabía No pero si le di Me mató antes de tiempo No No va a ser No puedo creerlo Pero si lo sabía Lo peor es que lo sabía Yo Que mala suerte Bueno Bueno Pero si lo había conseguido Yo sabía que era Foxy Pero si lo sabía Pero si lo sabía Que es el que me quedaba Tuve que haberle nada antes Freddy O Bunny Freddy o Bunny Freddy o Bunny Es Bunny Es Bunny Es Bunny Es Bunny Es Bunny Es Bunny Ya vamos a Freddy Uy tuve que haber llamado Ballon Boy No importa Es Bunny Es Bunny Es Bunny Es Bunny Si las dos primeras rondas Es de movimiento Será más fácil para mí Es Bunny Es Bunny Es Bunny Es Bunny Es Bunny Y ya vamos a Bunny En lo que llega Bunny Ya lleva el fantasma Ahí ve Vete Ok Eso ha sido muy obvio Esa es Chica Estaba sola en esa cámara No había nadie O sea Llamamos a Chica Después tenemos que llamar a Foxy Es así de gratuito Recuerden Chica No es Es Ballon Boy Ya vamos a Foxy Ese ha sido un regalo Ese ha sido un regalo Literal El Ballon ha dicho Mira te vamos a regalar uno Ya vamos a Foxy Ya estamos todos reparados Si puedo estar un poquito más Tranquilo Ese ha sido un regalo de juego Si pierdo ahora Va a ser muy lamentable Ya todos están bastante bien Creo que no puedo Papadea No hay nadie Coño es la música Es Spooped 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 No me engañen Spooped Perfecto Investigación completa Wow Esto ha sido Es que es como El Spooped Y solo había música ahí O sea O sea Esta nueva onda Si fue más Uff 6 minutos Y 15 Segundos Tenemos otra cinta A ver Dicarle la cámara No Esta es la cinta De ahí At the finish No te encuentras una cinta La cualidad te come Pero no sabes Si ves Realmente La vamos a ver Como todas las demás Vamos a seguir viendo Ah dice Episodio 2 Episodio 2 Episodio 2 A ver Cinta Muñequitos Muñequitos A ver Freddy Un dibujo Que me imagino Que es de manga Bonny 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 está junto A A Freddy Parece que Freddy Está diciendo Oye Vi a Armangel Ah Todo eso Estoy traumado Y Bonny está ahí Como si ya Yo Si está bien Está como que No le cree ¿No? Una talla así El fantasma El fantasma El fantasma cruzó el cuerpo A Bonny Ahora Bonny lleva una pieza De 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 animatrónico Al mismo cuarto Freddy Está viendo Una foto De Freddy Juntos Es como si fuera Freddy De Security Bridge Viendo fotos Con Bonny Y Se terminó Hey Konnichi Banakamas Yo soy Mick Y sean Bienvenidos A La Free World To the night A new frame Noche de Noche de jueves Uy A diferencia de antes No veo a Postbell ¿Saben? Veo que está El árbol De Que está Donde Donde conocemos A Postbell Pero Hay una escalera Al lado Creo que tendría que subir Mira Para que Para que lo vean Es como que Está Ese Álbum Imagino que tengo que tocar E Y Subir Oh Y Lore Esto si lo puedo grabar Creo Si We're running All of time Se nos está acabando El tiempo Creo Mi investigación Termina pronto Ah Mi investigación Qué problema Qué problema Necesitamos una señal Del Fantasma Junior Y Invadir Que Invadir La noche Protegir Que ella Prote No sé Lo dice No sé Como eso De Mangle Exacto Por ahora Ella conoce Ella sabe Que estoy contigo Soy yo lo que ella quiere Pues ella tendrá que pasar a través de mí primero Después de esta noche Tomaremos el fantasma Por sorpresa Y iremos Y iremos Creo que sería No sé si El Cómo se llama esto Ahora no me acuerdo Cómo se llama esa parte de la casa Cómo se dice El ático Y sabremos Y buscaremos Cómo Echarla afuera Estoy agradecido De tener un amigo Como tú Ay qué bonito No recuerdo La última vez Que he tenido A alguien Con quien hablar Por mucho tiempo Lo que puedo recordar He estado Yo Yo con los espíritus Es bueno Cambiar De vez en cuando ¿Sabes? Como tener un amigo Como tú Alrededor Lo dijiste Cualquier cosa Que esté esperando Por nosotros En el ático No No es el ático Ay el del band No sé Como quieran llamarlo En la parte de abajo De la casa De mangle No es nada Que no podamos manejar Juntos Qué bonito Ya regresamos aquí Como se llama Freddy Ya entró un fantasma Revisamos No es ninguno De esta gente Dice Help Hey amigo Las cámaras Have been Desconected For Han estado Desconectadas Por alguna razón Se me desconectan Las cámaras ¿Qué? Bueno Yo Veo que funcionan Vi como que Una que se desconectó Pero volvió Pero volvió a la normalidad ¿No? A ver Tengo que buscar Animatrónico Por alguna razón Este pasillo Nadie lo usa El escenario Nadie nunca está aquí Se me hace raro No veo A chica En ningún lado ¿Será chica? Mira Donde no se ve No se ve a chica Por ningún lado Así que ¿Qué vamos a hacer? Voy a decir que es Chica Suponiendo que Ballon Boy No es ¿No? No es Ballon Boy Voy a decir que es chica Vamos a probar Si es Si es lo que yo creo que es Si Era eso Ok Ahora llamamos a Vamos a llamar a chica Vale A ver Si es así Es bastante más fácil Bonnie Foxy Se fue Foxy Lo dejó marca Se fue Bonnie Lo dejó marca Freddy Freddy Me movió la cámara Es Freddy Es Freddy porque Estaba solo Estaba solo él Arreglamos a chica La chica arreglada Ahora Freddy Freddy Ya perfecto Ahora llamamos a Bunny ¿Por qué no llamamos A ninguno de los otros dos? Porque ahora que lo pienso Sería más fácil Saber Cuando son unos dos dos Por la música O porque Ballon Boy Hace la cosa Al saltar a los numeritos Así que Eso No papadea nada No se mueve nada Foxy se fue Y no deja marca Me están moviendo la cámara Es Puppet Es Puppet Que me mueve la cámara Ok ¿Vieron que es más fácil ahora? Ahora seleccionamos a Puppet Viste Y llamamos a Foxy Y me quedaría por reparar A uno de estas dos gente Después ¿Cuántos son esta noche? Ya ha reparado uno Ya ha aceptado uno ¿Cuántos no? O sea Se me ha hecho muy fácil El fantasma ha llegado No voy a reparar a Foxy todavía Ok Ni Freddy Ni Ballon Freddy No Está solo Freddy En esta cámara Hay marcas En Freddy O chica Puede ser chica también Esto es lo que más me confunde De todo Uff Freddy 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 La huella Es difícil saber Quién es Se me hace complicado No entiendo cuándo es que sale la huella Si lo supiera Con exactitud Es Freddy Ya Se acaba de ir con Con el eso Voy a arreglar a Foxy aquí atrás Y No se me acabó el tiempo Ah y era chica No Y encima era chica Ok Entonces quiero pensar Que la huella sale Cuando el animatrónico viene ¿No? Dice Mira alrededor de la cámara O sea Ya Me dijeron que Aparece Cuando el animatrónico Deja el cuarto No cuando llega Ya Eso me Eso me Eso me Me facilita Mejor Mucho más Las cosas Vamos a intentarlo No Pero la otra vez Fui más lejos ¿Hasta dónde llegué? ¿Cuánto me faltaba? No Vamos a llamar a Freddy Yo lo vi Lo estaba haciendo Bastante bien Conexión perdida A ver ¿Quién no se ve En la conexión perdida Esta? Aquí está Chica Aquí está Foxy Suena la música Donde está Pupe Es Pupe No Ni lo voy a Eso Si ya es la primera Voy a perder La primera ya Voy a decir que es Pupe Viste Ahora llamamos a Bonnie Otra vez Siempre que Siempre se me olvida Lo ve Cuántos animatrónicos son Es que no me No me fijo en eso No me fijo en eso Cuando selecciono Cuando selecciono Animatrónico Llamamos a Chica Esto ha sido muy fácil Muy gratuito Son 6 Hostia Tocatela Llamamos a A Foxy Y lo llamaré A alguno de estos dos Pupe O O O el Baro Este va a ser de huellas ¿Verdad? Oh Se mueve la cámara Música Fred Es Puppet Se sigue moviendo Voy a buscar la música No No es Puppet Entonces es Ballon Boy Que no se ve en las cámaras Normalmente No es Ballon Boy ¿Quién es? Alguien estaba tocando Es Booney Es Booney 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 No es Booney ¿Quién es? Ballon Boy Pero es que no se ve en las cámaras Era Freddy En serio era Freddy Ese era Freddy Ese era Freddy Bueno Nunca había visto a Freddy Tampoco en esa cámara Podría haber sido Freddy Y hay que Freddy Y se parecen bastante Pero ya Mira Aquí está el tip Que ya yo me imaginaba Sí Antes de que me lo dijeran No pueden poseer A un fanta No pueden Embrujar a personajes Que estén En la etapa de reparación Mientras yo tenga A alguien Llamándolo para reparar No lo pueden Poseer No sé si es que esta noche Es más fácil O lo estoy haciendo Mejor que antes No sé Pero da la sensación Bueno Freddy y Booney Se parecen demasiado Así que quitar alguno De los dos sería Me hacen la vida más fácil Ya vamos a Foxy ahora Estoy temblando Porque ahora estoy más cerca Y es como que Es una talla Ah Poneción perdida Ya saben Yo creo que ya sé quién es De nuevo Lo sabía Ok Reparamos a Foxy Para que no Vamos a llamar A A Ballon Boy Y me quedaría Por reparar A Puppet Después Chica Freddy Es de papá Chica Freddy O Foxy ¿Freddy o Foxy? ¿Freddy o Foxy? ¿Freddy o Freddy o Chica? ¿No? ¿Chica? ¿Está solo Chica? ¿Está solo Chica? Y parpadea Dejó de parpadear con Chica Es Chica Es Chica Ok Reparamos a este men Y Llamamos a Puppet Que es la única que está En peor estado Ya Después tenemos que reparar a Freddy ¿Bunny? ¿Está solo? ¿Está solo? Ay Bunny Está solo Ay Menos mal Es Bunny Es Bunny Perfecto Jeje Completé La Cuarta noche Esta me ha sido mucho más fácil que la anterior Qué satisfacción Ay Falber Te está esperando Yo Qué satisfacción De verdad Me siento tan bien de saber que Esto Oh Una nueva cinta Has pasado la noche Te has encontrado una nueva cinta No se está seguro de verla Pero la curiosidad te mata Vamos a Verla Voy a quitar esto de aquí ¿Qué pasa ahora? Chica está durmiendo Qué bonita Ay Esta chica es como que En vez de la pizza Es del sueño Es como si una talla gómica Está aquí en Junius Estaba soñando con pizza No Por supuesto Ella diciendo Que no No es de la pizza Y al final Sí soña con pizza Se ve Una sombra de orejas Que creo que es Bunny Obviamente Sí Fue Bunny Ahora tiene el fantasma adentro Y se despierta Mágicamente Bueno Mágicamente No Poseuidamente Y lleva otra pieza Como todos los demás Hice una mano robótica Ok Avanzamos a La quinta noche Vamos para allá Adivostamos a Tres Tres Tel Tres Tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.